Hola, ¿qué tal clientes de NovoTex? En esta ocasión le vamos a mostrar la pijama de invierno. Este paquete es importante que usted sepa que no es una pijama en conjuntos. Usted más bien va a encontrar piezas similares en donde usted puede hacer sus propios conjuntos. Sí puede encontrar algo de paquetes que sea en conjuntos, más sin embargo no es un paquete que nosotros le vendamos como una pijama en conjunto. En este paquete de pijama usted va a encontrar 50 piezas de pijama mixta para dama y caballero, más sin embargo pueda que usted encuentre más producto para dama. Este es en tallas regulares desde la XS hasta la XL. Sí es posible que le salga algo de 2XL, más sin embargo serían piezas muy muy mínimas. Esta es la pijama de invierno mixta para dama y caballero con 50 piezas. Puede hacer su pedido con nosotros a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla. Estamos para servirle a través de nuestras diversas plataformas como lo son Facebook, YouTube o WhatsApp. Nos despedimos desde aquí, desde NovoTex.